Dios le bendiga a todos Aquí José Robles le habla Solamente quiero darle este video Darle share este video Y darle la gratitud a todos los clientes Que nos apoyaron durante estos 25 años Aquí en Keymer San Germán 3896 De parte mía y de parte de mi organización Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes Y aquí le presento a esta hermosa familia Que por muchos años me tuvieron aquí Me guardaron, me dieron cariño, amor Y así como la dieron a mi Ellos quieren dejarle este video Dándole las gracias a cada uno de ustedes Dios me le bendiga y hasta un luego ¡Adiós! 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 ¡Adiós!